¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las gomitas? No lo sé, yo solo me las como. O las gomas de mascar, o el helado, o un avión, o las cabañas. ¡Literalmente todo! Pues en este video responderemos a tus preguntas. Primero el helado. Mira eso, los agarra y luego... Los robots nos van a sustituir, excepto a este tipo. Amo que esté automatizado, excepto lo que él hace. El gran proceso de mover cosas. Eso era helado, esto es pizza congelada. Es como la de la marca Diorno, eso es lo que nos venden. Y le untan tomate con un rodillo. Mira cómo da vueltas. No sé, yo prefiero la pizza con mucho tomate y eso parece muy poco. Es un desperdicio de queso rallado, ¿no crees? Es mucho. Así que deben poner los ingredientes a mano. Por eso siempre son tan perfectas. Y luego las tortillas en dominos es mejor. Sobras de corte de carne, filete de res o chuleta de cerdo. Oh, así hacen las salchichas de hot dog. ¿Me estás diciendo que eso será un hot dog? Parecía popú. Dime que no se parece popú. Oh, la salchicha está duchándose. Es... Ay, no, las estás pidando. Esta fábrica produce 300 mil hot dogs por hora. ¿300 mil hot dogs por hora? Espera, esos son... 720 mil hot dogs por día. Es bastante. ¡Goma de mascar! Todo comienza con una base de goma hecha de plástico y ligas. ¿Base goma con plástico y ligas? He tragado las gomas de mascar cada vez que las masco desde... Siempre. ¿He tragado plástico? ¿De cualquier marca o solo esa de ahí? Confío que el editor lo verificará y luego lo vierten en pintura. Es oficial, ¿no? Quiero volver a comer goma de mascar. Ahora vamos a cambiar las gomas por dinero. ¿Así hacen el dinero? Creí que bastaba con crear contenido en internet. No, Cris. Ese es nuestro método. ¡Sí! ¡Qué loco! Ese es el sustento del país y están imprimiéndolo. La primera casa impresa en tres de eso es genial. ¿Puedo tener una silla en mi patio trasero? Sí, claro que sí. Hay que seguir haciendo videos. Genial. ¿Viste que usar un concreto y no madera como nosotros no será inflamable? Hablando de eso, hay un tipo que arma una cabaña de madera. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Lo es. Apuesto a que la hace para él y su esposa. Un hogar en el bosque con la familia. Tan solo escucha la música. Bastante sombría. Oye, ¿por qué no pones heavy metal? ¡Sí! ¡Mira mi casa! ¿Por qué tú no eres así de genial? Me lo pregunto todo el tiempo. Ahora saben cómo hacen helado y hot dogs. ¿Y unos chocolates? No creo que los compren fuera de Pascua. Solo en eso los usan. Yo creo que nadie compra eso. No es cierto. Es gigante. No los había visto. Está bien. Compren ese. Sí. Si eligen el grande, los amo. Sí. Imaginen tener barras de Hershey's u otro chocolate y que todos digan, ¡No, no quiero esa! ¡Quiero esa! ¡Tiene forma de conejo! Tiene un conejo de chocolate. Haciendo una camioneta Tesla. Oye, ¿no es Elon Musk el que las hace? Es obvio que no es un Tesla original. Es de alguien que hizo una réplica. Es un auto increíble. ¡Guau! Eso es demasiado genial. Comenta qué preferirías. ¿El Cybertruck de Tesla que es real y están a punto de venderlo? ¿O la camioneta Tesla improvisada? Creo que la segunda. También, yo. ¿Cómo hace van sus famosos tenis? Le ponen el mismo embutido que a los hot dogs. ¿Qué? ¿Y si es verdad? Todo lo que conocen tiene hot dogs. Si no lo sabían, solo hay que apretarlos con mucha fuerza. Bien, ¿la casa de su amigo tiene piscina? ¿No se han preguntado cómo ese gigante hoyo en la Tierra fue creado? Sí. ¿Aquí está? Espera, ¿entonces ese hoyo gigante no fue provocado por un asteroide y luego lo llenan con agua? Lo sé, también me impresiona. ¡Guau! Es una linda piscina. Socavón arreglado en siete días en Japón. ¿Qué? No arreglarán eso en siete días. Esa es toda una intersección. ¿Qué? Sí, mira eso. Ya está, listo. Imagina ser el primer auto en usar la calle. Debe ser terrorífico. Dentro de un almacén en Amazon. Los modernos almacenes de Amazon son resguardados por un ejército de robots con forma de barredoras. ¿Ejército de barredoras? Debo comprar algo así. A Tucker le gusta subirse a la nuestra, pero es muy pesado. Pero te garantizo que una así podría cargarlo. Van a 50 kilómetros por hora. No te aceleres, Speedy. Hablamos de invasiones robóticas y cómo acabarán con nosotros. Pero, ¿y si esa invasión robótica es una invasión de barredoras? ¿Y si los robots de los almacenes de Amazon se sublevan y rebelan contra la especie y luego dominan el mundo? Nos van a arrollar a 5 kilómetros por hora. Caban nuestras casas, las levantan y las llevan hasta un precipicio. Vistazo a la fábrica de Hostess. Hostess ha hecho casi todos mis postres favoritos desde que era un bebé. Ah, sí, los adoro. Pero seré sincero, si tuvieran un poco menos de glaseado, serían aún mejores. 10 de 10. Cierra la boca. Más. Póngale el doble. Si eso les parece genial, voy a cambiar de tema. Denle clic al botón de suscribir ahora. En serio, significaría mucho para nosotros. Suscríbanse al canal si aún no lo hacen. Se los advierto. ¿Cómo hacen aviones? ¿No les da miedo? ¿Un avión recién hecho? ¿Quién va a probarlo por primera vez? Un hombre con bolas de acero. Es increíble que haya mil personas construyendo un avión entero por, no sé, todo un año continuo. Y luego, un tipo se equivoca y entonces el avión... Randy llega un día y dice, chicos, encontré un perno en mi bolsillo. Y el avión ya se marchó. De repente, el avión se cae. Todo es culpa de Randy. Haz un Lego. Así luzco cuando me disocio por un año y construyo toda una comunidad de Legos. Esta mañana, ¿le pedí a Maddie jugar a los Legos conmigo? Dijo que no. Luego le pregunté si querría jugar a los Legos si fueran rosas. Dijo que sí. ¿Y si compras, no sé, una ciudad entera de Legos rosas? Perfecto. Y reconstruiremos esto. Es la cita perfecta. Maddie, mándame un mensaje. ¿Qué? ¿Cómo que no lo has visto? Un motor de crucero. ¡Oh, eso es gigante! Oye, ¿crees que construían todo el crucero ahí? Primero alza las cosas y luego las baja hasta su lugar. Y ahora las lleva a otro lugar donde siguen construyéndolo. Las mueve por secciones. ¿Recuerdas al niño que siempre llevaba a sus Legos a la escuela? A eso se dedica. ¿Cómo fabrican el chocolate? No les daré adelantos, pero a finales de año puede que lance mi propia marca de chocolate. No les diré todos los detalles, así que yo ya sé cómo hacen los chocolates. Es obvio, porque... ¿Cómo sea? Será delicioso cacaos. Quiero lamer la cuchara. Déjame lamerla. Ahora imaginen eso, pero mil veces mejor. Así es mi barra de chocolate que saldrá en este año. No sé si diré eso otra vez. Entonces, eso es todo. Exclusiva del canal de reacciones. ¿Cómo hacen un blizzard? ¿Será con nieve de tormenta o una máquina de helados? Pues es lo segundo. No habrá tormentas, ¿de acuerdo? Oye, tengo algo que contar. Anoche, a las 3 a.m., paramos en un McDonald's cerrado. Nos fuimos a otro McDonald's cerrado. Fuimos a otro McDonald's cerrado. Abierto, no, abierto. Solo iba por un McFlurry de Oreo y la máquina de helados no servía. No me digas. Te lo juro. Lo juro por Dios, ya no servía la máquina. Conduje a 3 McDonald's de madrugada y no conseguí mi McFlurry. Si a Mr. Beast le han dicho que no sirve la máquina, nadie se salve. No, ni siquiera quiero verlo. Aún sigo molesto. McDonald's, te odio. Ordenen en Mr. Beast Burger. Nuestras máquinas de helado no fallan. ¿Por qué no vendemos helado? Sí, no los decepcionaremos. Te golpeaste el techo. Esta nave es de Star Wars. Ok, este hombre la hizo en su taller. ¿Nosotros también podemos hacer cosas así? Ni siquiera podemos reunirnos a jugar juegos de mesa en mi casa. Se ve tan real. Es una locura. ¿Tú crees que huele? Yo le vi los neumáticos armando una casa del árbol. No, ese es un hogar para adultos. Solo iba a decir. En medio de la secuencia se preparan un sándwich. No, de hecho eso está en la lista. Te tienes que hacer un sándwich. Si no, no hay casa del árbol. Tienes que ir a hacerte un sándwich. Me encanta porque no están cortando el árbol. Solo lo rodean. Sí, pero están confiando demasiado en el árbol. Oye, ese árbol llegó hace cientos de años. Estará ahí unos cien más. Y ahora... Llegó el plato fuerte. ¡Osos de gomita! ¡Cusanos de gomita! La mezcla de goma jamás toca un molde. En cambio, se coloca en esta... Cosa blanca. Ponla de nuevo. Cosa blanca. Otras diez veces. Lo que ella dijo. Una más, una más. Cosa blanca. Usan la cosa blanca. Qué bien. No puede ser. Quiero comerlos así como están, amigo. Oye, ¿cuál crees que sea el mejor sabor? Azul primero. Luego el verde. El amarillo. El rojo. Y el anaranjado. Si a mí me gustan azul y rojo. Uno y dos. Y luego rosa y amarillo. Amarillo y rosa. Tómalo o déjalo. Aceptaré esta vez. Ellos aceptarán que deben suscribirse. Más les vale. Bye.